Exactamente, estamos en Juan José Paso de Alberti, donde ocurrió el accidente el miércoles 5 de mayo a las 5 de la tarde. Viviana Estrano venía con su bicicleta desde el centro hacia la zona norte y en esta esquina decide pegar la vuelta. Para eso cruza por la senda peatonal que tengo a mis espaldas y allí es embestida por un colectivo de la línea 35 barra 9. Pierde la vida en el acto y es, al menos hasta donde nosotros tenemos conocimiento, la quinta víctima fatal en este Metrobús desde que se inauguró. Y está en la indefensión de las víctimas de accidentes viales, que son sus propios hijos los que salen a buscar testigos, como Gaspar, que está aquí. Bueno, Gaspar, buen mediodía, gracias por estar con nosotros. Contanos por qué es tan importante buscar testigos del hecho, qué es lo que no está claro. Hola, Evelyn. Bueno, sí, en realidad no se sabe lo que pasó porque mi mamá venía con mi tía, o sea, con su prima. Venían cruzando, mi tía se da vuelta porque se le traba la rueda, eso es al menos lo que ella cuenta, y en ese momento escucha el ruido del impacto. Y ella no vio lo que pasó y todavía no vimos con nadie que haya visto el momento del accidente para saber, en concreto, saber lo que pasó. Exactamente, ¿dónde fue? Bueno, ahora no podemos cruzar porque el semáforo no nos permite, ¿no? Pero exactamente, ¿dónde habrían investido a tu mamá? El impacto fue apenas cruzada esta primera mano, donde termina la baranda del andén del Metrobús, ahí. Que de hecho, un poco lo que también estamos planteando es que está muy mal hecha esa parte. Digamos, la baranda del andén del Metrobús termina tres o cuatro metros antes de la línea de frenado del colectivo. Entonces, si uno viene bajando del andén y quiere cruzar hacia la izquierda, incluso teniendo el semáforo en rojo para los autos, puede que un colectivo también en buena ley esté frenando sobre esa zona. Entonces, ese es el punto. Todavía no sabemos qué es lo que pasó. Hay gente que dice que sobresalía la rueda y que el colectivo la chupó. Hay otros que dicen que estaba cruzando y que estaba cruzando bien. Hay quienes dicen que no, no se sabe, digamos. Ese es el punto. ¿Qué es lo que les dice el fiscal Walter Jurado, que es quien tiene a cargo a la causa? No, tenemos reunión el lunes con el fiscal. En teoría ya se pidieron las cámaras, pero lo cierto es que todavía no tenemos la garantía de que las cámaras lo hayan tomado. Y ya pasó un tiempo, ya van a pasar dos semanas, digamos. Y todavía no sabemos qué pasó. Ese es el punto, digamos. Claro, las cámaras de seguridad, incluso después de determinado tiempo, se borran las imágenes, ¿no? También esto le da cierto temor a ustedes. Claro, ese es el punto. En teoría ya están pedidas, digamos. Pero bueno, además del riesgo de que se borren, también está la cuestión de que no hay garantía, como es un domo y puede estar girando, puede que no haya tomado el momento. Vení, vamos. Te voy a pedir que me acompañe y vamos a cruzar exactamente a donde ocurrió el accidente. Y vamos a marcar esto que él decía, ¿no? Aprovechando que tenemos el semáforo a nuestro favor. Por favor, fíjate. Acá está la línea de frenado y la baranda está aquí. Entonces, si vos cruzás, el colectivo puede avanzar y te puede atropellar mientras estás cruzando bien, ¿no? Hay algo que está mal, evidentemente que hay que resolver, pero ahora lo más importante... Sí, sí. Mirá, fíjate lo que acaba de pasar. Acá es justamente... De hecho, acaba de cruzar por esta zona. Y es justamente en esta zona donde está la marca de la caída de mi vieja, digamos. O sea, es... A mí el problema principal me parece que es este, en este cruce en particular, pero como vos decías, ya son cinco, incluso hay quienes dicen que fueron seis las víctimas, no solo en esta esquina, sino en las distintas esquinas del Metrobús. Y lo que estamos pidiendo también es eso, que se pueda revisar porque realmente está mal hecho y es muy confuso. Los semáforos peatonales no se ven bien, depende de la esquina a la que estés queriendo cruzar. Oscar, muy breve, para la gente que lo vio, que estaba en la parada de colectivo o estaba en el bar o estaba en ese momento en el que atropellan a tu mamá, ¿dónde tienen que comunicarse? Porque algunos nos dicen, llaman al 911, ¿ahí no? No, lo que les pedimos es que se contacten al número que nosotros pusimos a disposición, es el número de mi hermano, es 153-458-669. Y en última instancia, que si quieren ir a declarar o a dar un testimonio, lo hagan en la Fiscalía, en el Ministerio Público de la Acusación y no en la Comisaría. Bueno, está más que claro, evidentemente hay una falla que tiene que ver con la mecánica en que se construyó este Metrobús, la cantidad de accidentes que ocurren es una alerta y la velocidad a la que le permite ir también a los colectivos, una velocidad que excede los 60 kilómetros por hora, es una preocupación y es muy importante para ellos esclarecer qué pasó, ¿no? Por qué su mamá termina falleciendo de esta manera.